El nombre de los años de la vida El nombre de los años de la vida El nombre de los años en el incendio El nombre de los años de la vida La luna da que viene y el amor Dice Dios por la boca El movimiento que se nota Y su mirada promocan a todo lo que sea, que sea linda No te pido un tiempo y tan lindo, pero mi salud Ya ni te viene a entender que el cuerpo se puede cuidar Y no te pido un día, no te pido un día Cuando pasa en todo, se trata así Pues no lo matemos, dice por su cuerpo, no se puede cuidar Como dice mucho, ya mucha gente Y no te pido un día, no te pido un día Cuando pasa en todo, se trata así Pues no lo matemos, dice por su cuerpo, no se puede cuidar Y no te pido un día, no te pido un día Y no te pido un día, no te pido un día Pero mi amor, te pido un día Y no te pido un día, no te pido un día, no te pido un día Y no te pido un día, no te pido un día, no te pido un día Y no te pido un día, 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 no te p